Bueno, recibimos a Diego Cancheri con un fuerte aplauso, así que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, gracias por venir. Bueno, por fin hemos arribado al final de esta propuesta, que era que toda la gente que hacía una compra en Estudiosoft, bueno, dejara sus datos y demás y participaba de la tablet. Así que, bueno, hoy, por suerte, hemos llegado a este día y vamos a estar haciendo el sorteo. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo fue todo? Realmente mantenerse a la vanguardia tecnológica hoy, desde el punto de vista empresarial y comercial, resulta difícil, ¿no, Diego? Sí, hoy, la verdad que está complicado, pero siempre con buen empuje, con mucho agarre, mucha agarre estamos poniendo al negocio. Creo que estamos sosteniendo las ganas de poder estar brindando servicio, brindando productos al cliente. Hoy día no solo se busca ir a comprar algo, sino que también un valor agregado, el valor humano, que a veces falta en la parte de informática, que a uno por ahí es muy frío, le cuesta mucho por ahí expresarse de formas diferentes, pero creo que estamos bien, estamos cada vez un poco mejor. Yo creo que se está viendo la mejoría en la comunidad. Perfecto. Sabemos que la gente siempre está necesitando una colaboración, está necesitando asesoramiento en materia tecnológica y, por supuesto, bueno, uno de los lugares que asesora en cuanto al tema de equipamientos, al tema de utilización de estos elementos, es Estudios Off. En este sentido, la gente mayor, o la gente que quizás no está dentro del estrato de los jóvenes, es la que más pide asesoramiento, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sí, sí, se arrima mucha gente mayor. Tratamos de brindarle la información lo más fácil posible. Estamos tratando continuamente de ir a lo básico, a lo que entiendan, a lo más común de lo cotidiano para poder trabajar. Se está consultando ahora nosotros el tema cámaras de seguridad, es mucho, se está viendo, por ahí asesoramos mucho con ese tema porque hay muchas gamas, por ejemplo, de cámaras de seguridad. Y nosotros les decimos, bueno, cuando se compra algo, hay que asesorarse porque después, una vez que lo compró, es difícil volver atrás. Uno nos dice, bueno, ya lo tiro lo que compré porque de mala calidad y ahora compro algo nuevo. No, ya invertí y veo cómo lo voy a usar y si me sirve. Cámara de seguridad, lo que es notebook, lo que es PC, es fundamental asesorarse. Perfecto, perfecto. Obviamente existe una gran variedad y por allí no todas reúnen los requisitos de calidad que se están buscando. Así que por eso siempre es necesario preguntar, ¿no? Exactamente, es correcto. Hay una gama impresionante en el mercado. O sea, yo creo que en los últimos 10, 15 años el boom informático de lo que es software y lo que es hardware en la Argentina y a nivel mundial ha explotado impresionante. Y cada vez hay más oportunidades y eso es importante para el asesoramiento. Perfecto. Antes con una camarita web medianamente podíamos solucionar la situación de poder comunicarnos con imagen. Pero hoy existe una variedad y una calidad importantísima y por eso es necesario muchas veces saber y no toda la gente sabe, ¿no? Exactamente, exactamente. Para eso estamos nosotros, por eso estamos en Estudios Soft, para poder asesorarlos, para poder tener, que tengan la oportunidad de saber qué es lo mejor que puede llegar a requerir acorde a las necesidades. Porque eso es como en todos los lugares, se necesita, hay, cada persona necesita una cosa específica. Hay veces, hay muchas cosas son genéricas, pero hay veces que se necesitan cosas específicas para ciertas personas. No es lo mismo un niño que un adulto que un anciano. O sea, se van necesitando distintas cosas, si sos profesional o no sos profesional. Y eso ahí entra al asesoramiento. La parte humana es fundamental en esto porque hay que tener paciencia. Muchas veces con la gente mayor hay que tener paciencia y hay que explicarles y no es como los chicos que agarran rápidamente las cosas. Obviamente ellos necesitan de un tiempo para asimilar. Así que es todo un trabajo lo que hay detrás de este asesoramiento que es gratuito, o sea, sin ningún interés, ¿no? Exactamente. Totalmente gratuito. O sea, cuando van, nosotros los recibimos, les preguntamos, tratamos de investigar qué es lo que están requiriendo ellos para poder usar, ya sea tablet, como estamos acá, o una PC, o lo que es cámaras, o lo que son notebooks. O sea, toda esa parte, entonces, le podemos brindar la mejor opción que pueda llegar a tener el cliente. Y siempre con la mejor predisposición. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos la tablet que va a ser entregada en el día de la fecha y fundamentalmente tenemos en esta caja los cupones que se han depositado. Aquí hay muchos cupones que la gente ha ido dejando en la medida en que hay realizado, bueno, diferentes compras en este negocio. Hace dos meses que estamos con esto, ¿no? Exactamente. Aproximadamente dos meses. Así que, Diego, no sé si a vos te parece bien, vamos a batir un poquito los cupones, a mezclar bien. Le vamos a pedir a Fernando o a Juan Carlos, a alguno de los dos que nos ayude. A Juan Carlos, que le gusta salir en cámara, a que sale. A Juan Carlos, que nos ayude. Nos decías que te llevas todos los cupones porque ustedes eso lo hacen contar, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros es un valor que tenemos porque son clientes nuestros que están y queremos a ellos estar brindándoles continuamente información de las promociones que nosotros tenemos. O sea, poder asesorarlos, llamarlos, brindarles porque nosotros también tenemos oportunidad de, de acuerdo a lo que se necesite, poder estar visitándolos en la casa también para ver. Depende de lo que ellos necesitan, ¿está? Si es por redes, si es una PC que se pueda, una persona no se puede llegar a trasladar, eso coordinamos con la gente. Y bueno, para nosotros es un valor muy importante tener esta información. No es para molestar, sino que todo lo contrario, es para poder brindar información y para poder brindar promociones. Perfecto. Las que estamos teniendo nosotros. Muy bien. Vamos con el sorteo. Bueno, vamos a proceder entonces al sorteo. Tenemos aquí los cupones, los estamos moviendo para que los que están más apelmazados abajo. Cerra los ojos, dale. Para arriba y los que están arriba pasen para abajo. Estamos haciendo ese movimiento. Le vamos a pedir a nuestro querido y benemérito camarógrafo. No, todavía no puede. Me está enganchando desde las cámaras. Voy yo, voy yo. Voy yo y... Vení, Vane. Vení, elegite un cuponcito. Vamos a mostrar, aquí están los cupones. Me va a chumarazo ahí. Ahí está. Mezclamos bien. Muy bien, muy bien. Cierra los ojos. Conte que cierre los ojos. Bueno, vamos a extraer, a ver, ganador o ganadora. Ahí está, espectacular. Vamos a dárselo. A ver. Es una mujer, una chica. Qué suerte. Qué suerte. La verdad que sí. Ahí está. Decimos el apellido Cabrera. El nombre. Lorena. Fuerte el aplauso. Lorena Cabrera, entonces. Ahí está, fuerte el aplauso. Ahí lo mostramos. Es la ganadora de esta tablet, del sorteo de Estudiosoft, que sortea Estudiosoft y que hemos venido promocionando a lo largo de estos últimos dos meses. Bueno, aquí está la tablet. La tenemos con nosotros. Diego, muchísimas gracias, como siempre. Por favor. Gracias por acompañarnos. Y gracias por prestarte a esto que realmente la gente valora, porque por allí había mucha expectativa en función de la posibilidad de ganarse una tablet. Así que Estudiosoft lo hizo posible, ¿no? Muchas gracias por estar invitándonos a su programa. La verdad que ha sido un placer y la verdad que la gente se ha arrimado mucho hablando de ustedes. Así que, bueno, a disposición de todos y del público para que puedan estar yendo a comprar y asesorarse. Perfecto. Muy bien. Le da fuerte el aplauso. Bravo. ¿Qué vamos a hacer con el cupón? Vamos a registrarlo, se lo devolvemos. Se lo vamos a devolver. Ahí está. Claro que sí para que...